¡Tricos! ¡Sin, sin, sin! Bueno, le parece que es presidente hace poco, debe estar atendiendo muchos reclamos, ¿o no? Sí, no, no, no es por cuestiones de los medios, sino que estoy en Remar. En este momento estoy en la cancha caminándola, imagínate, estoy todo el día acá en el club, así que no tengo tiempo ni a hablar, me lo reclama, estoy en familia, así que no es para uno, es para todos. Bueno, pues tiene que aprovechar la juventud. ¿Usted cuántos años tenés, Martín? Sí, sí, tal cual. ¿Cuántos años tenés? 29. ¿Y usted todavía no tiene niños, no tiene hijos? No, no, no. Bueno, aproveche ahora, aproveche ahora. Es el momento, no. Claro, porque tu papá te podrá decir, tu papá cuando tuvo a Martincito, después tu mamá le decía a Dani, Dani, tenés que estar acá en casa, no en el club. Es que yo creo que... Y tenés que ir a atender a Martincito. Claro, es que yo creo que si estoy acá es porque mi papá me traía todas las reuniones para cuidarme, creo yo, un poco para cuidarme, un poco para traerme, estaba en absolutamente todas las reuniones de comisión, así que es algo un poco más de lo de siempre. Está bien. Recién charlamos acá con Daniel en la mesa, en relación a, bueno, decíamos Sarmiento de Resistencia, hoy quedó eliminado con Maipú, pero hace tres años que mantiene una base y está en las instancias finales, después en fútbol podés ganar, podés perder. Hablamos de estudiantes de Río Cuarto recién, mantiene hace seis años a un entrenador y a una base, ¿no? A una columna vertebral. Trae poco y hasta incluso se da el lujo de vender a clubes superiores. Uno sabe que el camino es eso. Ahora, evidentemente no debe ser tan fácil después construirlo en el tiempo, porque la receta todos la sabemos, ustedes los dirigentes saben que es esa la receta, pero sin embargo no muchos la pueden concretar. Sí, mira, nosotros lo veníamos haciendo, creo que tuvimos tres años, por lo menos la columna vertebral, de Germán Montoya, Facundo Quiroga, Leandro Corulo, iba más o menos iba haciendo siempre el mismo equipo, cambiando algunos puestos por distintas situaciones, por distintos momentos, pero más o menos siempre manteníamos el mismo equipo. Nosotros lo empezamos a cambiar, o en realidad se empezó a cambiar con la pandemia, pero nuestro bien siempre fue mantener un proyecto. Hoy estamos en esa transición de empezar a buscar a esa columna o ese equipo, de que nos mantengan el tiempo y que sepamos que ya tenemos el arquero, que ya tenemos los dos centrales, que ya tenemos cinco, que ya tenemos nueve. Después ver dónde podemos reforzar, seguramente en algunas situaciones vemos que algunos jugadores para algunas cosas no están, para otras sí, también el técnico cambia a veces, entonces es más o menos eso, pero nosotros creo que fuimos muy serios en eso y los técnicos duraron mucho tiempo, fíjate, la era de Gerardo Gómez fue un buen tiempo, la era de Subialde fue un buen tiempo, esperemos que Sergio y Aldo también estén un buen tiempo con nosotros, o sea, creo que la columna de Artebral siempre la tratamos de mantener. Bueno, ahí ya estás confirmando que Aldo Paredes y Sergio de la Fuente van a seguir siendo los entrenadores de Esportivo Estudiantes. Sí, 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 sí. ¿Por cuánto tiempo? Cuando elegimos un cuerpo técnico no lo cambiamos, lo elegimos por situaciones y creo que Sergio y Aldo estuvieron a la altura en el último campeonato. ¿Firmaron contrato ellos o en realidad no hay todavía una firma de contrato para decir por lo menos por un año, dos años, tres, no sé cuánto? Tienen contrato hasta diciembre del 2021. Sí, 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 están con contrato. Bien, un año de contrato entonces hasta diciembre del 2021. Exactamente. Hablemos de Copa Argentina, que es lo primero, que es ahora, 10 de febrero, después ya habrá tiempo de hablar del próximo campeonato federal. Bueno, Germán Montoya se fue a Bolivia, Basterrechea no viene tampoco, ¿no sigue? Sí, no sigue, no sigue. A ver, hablemos de los que vinieron para jugar la permanencia del Federal A o zona revalida del Federal A propiamente dicha y que tampoco van a venir y de los que sí van a venir. Sí, hoy estamos trabajando en pleno armado del plantel. César Cochi está, Negro Garro está, Maximece está. El único que tuvo el problema de irse fue Leandro. Después los demás jugadores, obviamente Germán se fue, pero después los demás jugadores están y queremos incorporar. Estamos armándolo en todas las situaciones de un equipo que sea competitivo para jugar con un gran equipo como Duracán, que no es poca cosa. Entonces, Martín. Basterrechea y Montoya son los únicos de los refuerzos que habían venido que nos siguen o hay algún otro más, por más que no haya tenido tantos minutos en cancha que nos siga. No, 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 siguen todos, siguen casi todos. Lo único que nos sigue es Leandro, después todos los demás jugadores siguen con nosotros. Además, estoy acá, lo estoy viendo, están en la mitad de la cancha terminando el entrenamiento. Bien. Están todos. Están todos. ¿Y qué pretende el cuerpo técnico que habló con ustedes, los dirigentes? Y hacer algunas incorporaciones, seguramente vamos a estar dando noticias estos días. Ya se van a enterar seguramente por las páginas del club que vamos a incorporar a algunos jugadores, vamos a traer algunos refuerzos. ¿Cuántos? No me digas las posiciones si no querés. ¿Cuántos van a venir? Y por lo menos estamos viendo cerca de cuatro, tiene que volver Corulo. Corulo que hoy pasó la final, tiene que volver el 31 de enero, ya tiene que volver al plantero, así que Corulo sería un gran refuerzo para este equipo. Además, Leandro mostró el interés de, es más, sigue viviendo en San Luis. La familia sigue viviendo en San Luis, está en San Luis, o sea, él se fue solo a Mendoza. Se fue solo, sí, se fue solo, realmente es un jugador que está hace mucho tiempo con nosotros, entonces tenemos una relación más cercana, nomás voy a hablar de distintos aspectos, así que Leandro, lo que él nos muestra, es un deseo importante de volver. Hay que ver qué pase haciendo, hay que ver qué sucede, pero él el día primero de febrero tiene que estar acá con nosotros entrenando, así que eso yo creo que va a ser una herénica colación. Y después tenemos ganas de traer algunos, por ejemplo, reforzar el arco, porque más allá que tenemos Marco Agraín, creo que necesitamos un segundo arquero, por lo menos, porque Sacha sabemos que está para atajar, pero bueno, hay que reforzarlo, hay que ayudarlo, hay que, si a él le sucede algo, tenga el puesto bien resguardado, así que seguramente un arquero, un 5, un 9, estamos buscando algunas situaciones, algunos jugadores para volver a reforzar el plantero. ¿Cómo se van a manejar Martín? ¿Va a haber una subcomisión de fútbol? ¿El Mencho Augusto va a ser el nexo entre el cuerpo técnico y ustedes? ¿Cómo va a ser la historia? Sí, sí, tenemos varias comisiones que realmente nos están ayudando, desde los dirigentes viejos, antiguos, porque ya me han retado que no le diga dirigentes viejos porque se ofenden. Bueno, pero son viejos, ¿cuál es el problema ahí? Por ejemplo, ¿su papá es un dirigente viejo? Yo soy un ofendor, cada vez que lo digo así, bueno, los dirigentes antiguos, como digo yo, Mencho Augusto, que también nos está ayudando, y bueno, distintos personajes y personas que están alrededor del club, que siempre nos dan la mano, obviamente, siempre la mano que el técnico nos diga de qué jugador quiere, qué es lo que él prefiere, cuál es su favorito, así que nosotros le tiramos opciones y el cuerpo técnico elige. Entonces, normalmente ellos nos dicen el nombre y nosotros lo vamos a buscar. Ese es por ahí más que el trabajo nuestro. ¿Pero van a determinar una subcomisión de fútbol? Porque digo, estaría bueno marcar, decir, mirá, la subcomisión de fútbol va a estar enterada por esta, cinco, seis, siete, diez, no sé cuántas personas. Sí, 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 estamos armándola, está armada en realidad, está con un proyecto ya armado de hace un tiempito atrás, que venimos trabajando, que viene ayudando, no tiene un mandamiento, no tiene un presidente, no tiene un orden, digamos, pero sí hay un grupo de personas que nos están ayudando siempre, que cualquier problema que surge, que están en el pie del cañón para ayudarnos y darnos la mano para salvarnos de esas situaciones, ya sea buscar casa, buscar el lugar para entrenar, arreglar el pasto, no sé, lo que sea, lo que sea realmente nos están para auxiliarnos y salvarnos las papas en algunas situaciones. Bien, ¿quiénes están en esa subcomisión de fútbol? ¿Quiénes son las personas que son allegadas, por ahí no están dentro de la lista, pero siempre han estado en estudiante, no hace falta que me enteren una lista para estar colaborando? Claro, sí, Joaquín, Butamante, Jorge Caro, Alfredo Molina, bueno, el mismo Mencho Busto, Julio Menéndez, o sea, hay un grupo, un grupo grande, estoy yo, Estados Carmarones, igual todo esto de la mano de la comisión, que la comisión nos escucha y nos dice todo lo que nosotros queremos, obviamente, ellos aprueban todo, la comisión aprueba todo lo que nosotros hacemos. Bueno, hablamos la semana pasada con Juan Martín Divicia, de Juventud, y te pregunto ahora, le pregunto a Martín de Sena, que es el presidente de Estudiantes, porque tal vez llegó el momento, definitivamente llegó el momento, que los dirigentes de los dos clubes más importantes del fútbol de San Luis, le digan a los hinchas, miren, no es que no queremos ascender, se juega para ascender, pero está buscando otro objetivo, que es darle más bola, que nunca le dimos, de verdad, nunca le dimos bola, a los jugadores nuestros, para que se proyecten. ¿Ustedes lo ven así? ¿O yo estoy diciendo una pavada? No, no, no. Yo creo que nosotros estamos en un momento de cambio, yo creo que la pandemia trajo ese cambio, no solamente en el mundo, sino en el fútbol también, de empezar a ver distintos aspectos, distintas situaciones. Creo que el fútbol de San Luis tiene su lugar, creo que se lo hemos dado, no sé cuánto o no vemos un equipo con tantos jugadores de San Luis, representando en un federal, con técnicos de San Luis, que tampoco es poca cosa, creo que se le está dando, se le está dando una importancia, que es muy buena, que es importante, y bueno, seguiremos trabajando, obviamente, por ahí hay cosas por aprender, cosas por mejorar, pero se está trabajando constantemente. Creo que San Luis es una gran plaza, para muchas cosas, para muchas situaciones. Vemos que Santiago y Brian, por ejemplo en Almaro, están haciendo un gran papel, entonces eso ya no es poca cosa, que ya jugadores de San Luis estén a nivel profesional y puedan cumplir, es muy importante. Acá me pregunta gente cercana a la Peña de Estudiantes, que quieren estar, que quieren colaborar, ¿qué días se reúnen? ¿Hora y dónde? Martes, 19 horas, nos juntamos con el club, anoche estuvimos con la gente de la Peña, me parece raro que, que creen, pero la gente... No, pero este es alguien que estaba en la Peña y no está ahora, que estuvo en la Peña y no está ahora. Ah, listo, listo. No, no, sí, anoche de más tuvieron los muchachos de la Peña, y nos trajeron un presente, un regalo. Con Cachito Sindulfo a la cabeza, supongo. Sí, sí, Cachito, Cachito, nos trajo un vaso para todo de regalo, así que siempre están los muchachos de la Peña. Bien. Entonces los martes a las 7 de la tarde. Sí, sí, martes 19 horas se van a mostrar. Yo estoy absolutamente todo el día acá, así que... Así que cuando ellos quieren, cuando alguien quiera hablar conmigo, sabe, sabe. Va a haber campaña de socio Martín, va a haber... Después vamos a hablar largo y tendido, por supuesto, ¿no? Pero tiranos lo primero que tengan ahí como decisión ya para arrancar. Sí, estamos por contratar un software muy importante de cobro, de acreditación, que sea todo automático de la computadora, que lo usan los equipos de primera, Argentinos Junior, entre otros, para empezar a alargar una campaña en serio y que se pueda hacer fácil de llegar, fácil de inscribir, fácil de pagar. Todavía no sabemos bien cómo la vamos a alargar, estamos en pleno proceso de trabajo, pero sí, la idea es alargar una campaña de socio, creo que es muy importante eso, así que anoche estuvimos trabajando justamente en eso para empezar a ser socio. Está muy bien, ¿es la primera medida que tomarían o hay alguna otra que se anteponga a esta posibilidad de los nuevos socios? No, 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 hay medidas que vamos a tomar, que van a ser un previo, disculpa, son medidas que vamos a tomar, tenemos lo primero es empezar a trabajar con las inferiores, con el previo, que es muy importante, creo que los chicos necesitan tener un lugar, un lugar sobre todo importante, que sea fijo, que sea para ello estamos trabajando no solo en el previo nuestro, sino en un previo para empezar a trabajar hasta que pongamos en condiciones nuestro previo, creo que eso va a ser lo más importante que vamos a tener en esta gestión, creo que vamos a dejar algo muy importante y eso realmente me da un orgullo porque apenas nos sentamos fue el primer tema que charlamos, ya tenemos uno muy cerca de cerrar que todavía no se cierra, pero bueno, eso va a ser importantísimo. Recordemos que Estudiantes tiene un previo que le donó el gobierno de la provincia de San Luis que es las viviendas productivas en el extremo norte de la ciudad de San Luis. Sí, 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 es un previo que no es poca cosa los diámetros que tiene, las ubicaciones, no es poca cosa lo que tenemos, bueno, hay que trabajarlo, hay que empezar a invertir, hay que empezar a remangarse un poco y empezar a gestionar para que ese previo esté en plenas condiciones para que los chicos estén cómodos. Pero de todos modos, hasta que se instalen ahí, van a alquilar otro previo alternativo. sí, 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 encima ni siquiera va a ser por un alquiler, va a ser por mantenerlo en condiciones, así que yo creo que eso va a ser importante para el club. ¿Y cuál es? El mencho, el mencho, el mencho nos va a ayudar del formativo, creo que eso también va a ser muy bueno, él se quiere poner ese uso, se quiere acercar un poco de eso de lo que es la formación del jugador, siempre y cuando, obviamente, él nos dé las condiciones para que él esté, él nos dijo que iba a ser muy cerca de las inferiores para que no falte absolutamente nada. Está bien. ¿Dónde va a estar el previo ese? ¿Dónde está? No, ¿dónde va a estar? Todavía no te puedo decir nada, no me trates a ver con me dice que está bastante cerca del centro. Está muy cerca del centro, está muy cerca del centro, así que la ubicación también es muy buena. Bueno, yo le voy a dar hasta mañana al presidente para que sea él el que nos mande la foto, entonces el presidente nos mandó la foto, porque ya me pasaron una foto por un dron, pero no sé si es justo ese. Ah, no sé, no vi ningún dron. No vi ningún dron. No sé, capaz que no sea ese, pero no sé. Bueno, vamos a ver mañana, si no mañana mostramos la foto del nuevo predio que va a tener estudiantes en Comodato. En Comodato sería, ¿no? Sería así, un predio en Comodato como para que él trabaje. No, todavía no tenemos nada, vamos a esperar que se firme todo, que esté todo bien en condiciones y para empezar a mostrar y empezar a hacer lo público que creo que el hincha estudiante tiene que poner mucha antena. Entonces el Mencho Gusto, por lo que te escuchaba Martín, va a ser más manager de todo el proceso de divisiones formativas que nexo entre dirigentes y cuerpo técnico del equipo superior o ambas cosas? ¿Cómo, disculpamos? Digo, el Mencho Gusto, va a ser más manager de las divisiones formativas que nexo entre el plantel superior y los dirigentes o las dos cosas? va a estar más evocado a eso que a la comunicación directa, creo que tenemos comunicación directa con el cuerpo técnico y bueno, no creo que nos haga falta algo así, pero si nos hace falta lo que es la inferior, creo que él nos va a poder dar un gran trabajo porque él lo vivió, porque él lo hizo, así que creo que va a ser muy importante su versión de todas las cosas. Muy bien, bueno, hay gran expectativa entiendo por el partido de Copa Argentina el 10 de febrero, por el rival, porque claro, uno sabe también que es todo muy rápido y que Estudiantes perdió a Montoya y que Estudiantes se está rearmando pero no dejan de ser partidos que pasen a la historia como ya le ha pasado en otros momentos con San Lorenzo de Almagro enfrentando a Estudiantes de La Plata. Sí, 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 creo que hoy no nos damos cuenta de la importancia que tiene Estudiantes en la Copa Argentina y los partidos que está realizando. Creo que en un futuro cuando veamos lo que estamos haciendo lo vamos a disfrutar, lo vamos a lograr. Lamentablemente la gente no puede ir pero se van a acordar el día que jugamos con Huracán, con San Lorenzo, con Estudiantes del Plata que no es poca cosa, no es poca cosa. Bueno, Martín, querido, dejamos un abrazo, la seguimos en otro momento y esperamos esa foto del predio que va a tener Estudiantes para mostrárselo por el streaming a los hinchas del año. Así es, le mando un abrazo y bueno, ya saben, cuando quieran a la disposición. Ahí está, Martín de Sena, presidente de Esportivo, Estudiantes, bueno, con detalles importantes que ha confirmado, Montoya y Basterrechea son las únicas bajas en relación a los que habían venido para jugar a Revalida, continúan el resto que son más proyecciones, ¿no? Más proyecciones a sumar. Por ejemplo, Giorgi Arino, el 3, es muy interesante. Sí, Cochi también. Sí, es interesante. Y bueno, después de López y de Mesa, Sergio Lafuente nos habló muy bien. Por ahí no es lo que uno... Exacto, pero ellos están en el día a día con el jugador, algo verán, ¿me entendés? Está en el día a día, cosa que nosotros no estamos, entonces por ahí uno no ve esos pequeños detalles. Está bien lo del arquero, que sea un arquero para que cuando mire Sacha para atrás sepa que tiene competencia, pero no para que sea el uno. Exacto. El uno es Becerra. Exactamente. Es Sacha. Así que es fundamental, importante. Bueno, se fue el Vasco, pero si llega Corulo me parece que... Yo creo que la defensa ahí está armada, con Ricardito Baldión que se ganó el puesto con muchos minutos, con Corulo y... Salvo que Maipú llegue a la B Nacional y está claro que Corulo... Bueno, uno, a ver, uno quisiera, ¿no? Sí, 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 sí. Quisiera que juegue Corulo acá, pero a la vez... Y seguro, uno quiere también que progrese el jugador porque también lo conoce y porque es su laburo. Exacto. Es como si a cualquiera que esté en el pleno laboral le saliera una mejor propuesta. Exacto. O sea, no es ser traidor ni ser mala persona, es buscar, me entiendo, una mejor posición porque atrae jugadores y una familia también. Sí, y si se va a la B Nacional Maipú va a ser difícil, ¿no? Exacto, sí, convencerlo o tratar de pelearle con las mismas armas a Maipú. Si a mismo sueldo, a mejor categoría, o sea, tienes que mejorar mucho el sueldo porque bueno, está bien, yo bajo una categoría pero voy a ganar tanto y va a ser complicadito, ¿me entendés? Y creo que Colmeier o Giorgerino en la de tres, yo creo que más o menos ahí está ya armadita la defensa, decían de traer un cinco, ya lo tenés a Gochi, lo podés poner a López. Y Valdión se ganó un lugarcito ahí en el lateral. Por eso Valdión que lo había dicho, en el medio ya lo tenés y si traés un nueve el otro puede ser o Quiroguita o Solopi, yo creo que más o menos el equipo va a ir saliendo de memoria, ¿no? Y hay que darle lugar a los... Sí. Hay un par de centrales que ya algunos... Rosales y Alexi Lucero que ya están viendo canchas. Rosales ha jugado. Sí, Alexi que te puede jugar de central y de lateral izquierdo que o sea... Y han respondido bien. Sí, seguro, es que ya... Mira, Valdión cuando lo pusieron no lo tenía nadie y sin embargo el pivo la haría en la mitad de la cancha. Si no, no tiene sentido. Lo mismo ya hablábamos en relación a Juventus. Si no, deja de tener sentido. Sí, no, totalmente. deja de tener sentido. O sea, tenés que sostener en el tiempo una estructura. Totalmente. Pero darle un lugar a aquellos chicos que no... Porque si no, es la historia de toda la vida. Va a interés. Que lo tapás, que lo tapás. va a interés afuera siempre. Y se cansa y se va y lo perdés. Y partamos de la base y con todo respeto, yo siempre digo que es importante traer jugadores de afuera para jerarquizar, pero traer calidad, no cantidad. Porque nosotros hace más de 20 años que estamos acá y estudiantes estuvo 3 años en el Nacional y Juventus 6 meses y siempre con jugadores de afuera. O sea que tampoco fue la solución. Tampoco fue la solución. De última, si tenés que perder, perdés con los pibes de acá. Sí, sería importante saber y volvemos a insistir si va a haber descensos o no. Claro, eso es fundamental. Porque no es un tema menor. No es un tema menor. Bueno, se nos fue el partido de hoy. Se nos fue, mire, 11 minutitos se nos fue. ¿Quién dirige? Una de tantas. No, está bien los 11 minutos adicional a Corate que ahora son 5 cambios por bando y paró. No, aparte, por ejemplo, nosotros tenemos mañana, mañana arrancamos 15 más tarde seguro. Claro. Entonces, ya vamos compensando hoy. Y además, Corate que el árbitro para los 25 primeros días por el calor. Tal cual. Los 25 el complemento cuando quiera Corate son los 10, 11 minutitos. Tal cual. Mañana les recomiendo no se pierdan. Programa que llega en vivo desde Merlo y después de la casa del aire estamos nosotros aquí en Dame Pelota. En el entretiempo estudiante de Río Cuarto le está ganando estudiante de Buenos Aires 1 a 0 y a las 21 a 30 va Atlético de Rafaela con Platense. Les recuerdo que Maipú le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Resistencia y se mete en la final por el segundo ascenso a la primera B Nacional y 20-30 en un rato arranca Villamitre en Bahía Blanca con el Deportivo Madrid. ¿La seguimos mañana? La seguimos mañana. Besos, abrazos, caricias. Terminó el partido. Chau querido, chau querida, hasta mañana. Que la pasen fenomenal. ¡Gracias!